Yo soy Dani, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos con Batalla Random en Pokemon Y o Pokemon Y como ustedes lo conozcan Ya se que les dije, ya habran sabido que dije que iba a ser una convivencia con ustedes online Pero como les dije, tal vez no, muchos de ustedes no tienen 3DS, no tienen accesibilidad a su 3DS o a tener un 3DS a la versión del juego porque están bastante caros Solamente su escritorio me mandó la clave, pero ocurrió un problema con la clave o algo, el no la aceptó o algo así Y tenemos que intercambiarla, él no puso mi clave y yo sí la de él, algo pasó con eso, pero bueno, esto lo haré ya después Ya cuando haya más personas en el canal, que posiblemente ellos tengan más, más de ellos tengan 3DS y podemos hacer esta convivencia Les dije que si no se podía hacer esa convivencia online, iba a ser Batalla Random en este maravilloso juego que me encanta mucho Así que aquí está, y por decirte, este es mi Pokemon, un Charizard, el hermosísimo Charizard de nivel 71 La Niña, nivel 69, Crocodile 68, Lucario 68, Jaulucha 68 y Talonflay 68 también Entonces me preguntarán, oye, ¿por qué no los tuvieron nivel 100? ¿Por qué no era necesario tanto subirlos a nivel 100? Ya que aquí te los bajaron en el nivel 50, y pues bueno, vamos a aceptar este maldito desafío Y vamos a ver quién es nuestro primer contrincante Espero que no me toquen los malditos hackers que tienen malditos legendarios Hace rato hice una batalla de prueba para ver cómo se veía la cama y todo eso Y me tocó un estúpido que tenía malditos, tenía todos legendarios Yo ni siquiera, tenía malditos Pokémon que yo ni siquiera sabía que aparecían en el juego Y nos tocó contra una, una coreana, que no sé cómo se llame Muy bien, tiene a Gudra, Lucario, Charizard, este, eh, Lifion, no, este Silvion y Gengar Muy bien, para Gudra nos vendría muy bien llevarnos a Greninja Así no estarán viendo la pantalla de abajo porque pues no tengo todas las cámaras para grabarlas todas Y tampoco puedo capturar mi 3DS, lo tienen que mandar a hackear para eso Muy bien, vamos a llevarnos a Charizard también, ya que Charizard podría vencer a ese tipo acero No sé cómo se llama, el que está al lado izquierdo de Charizard, lo siento Para Gengar que es tipo fantasma, creo que si nos llevamos a Crocodile también sería algo muy bueno Con Greninja Charizard y Crocodile creo que podemos dar batalla o tal vez ganar Así que, que sea lo que Kurama quiera Eh, dan el poder a Kurama porque como ustedes saben, o no, no les he dicho Yo tengo a Kurama dentro de mí Después de que se acabó Naruto, pues Naruto me dijo Oye, yo no lo voy a necesitar en Boruto, de todas maneras se me no me sirve Y me pasó el chakra de Kurama Y yo lo tengo conmigo, Kurama a veces me habla en mi mente Y me ayuda así en los combates Da la fuerza para que podamos ganar Así que ustedes, díganle a nuestro Dios Kurama Que nos dé la fuerza para ganar este maldito combate Está viendo mi reflejo Muy bien, amiga coreana No sé cómo te llames, pero bueno Oh, Greninja, Greninja Tame, tame Gudra, tame Gudra, tame Gudra No, pero es a Silvion, yo quiero que saques primero Gudra Muy bien, vamos a ver qué podemos hacer contra Silvion Eh, tal vez un rayito hielo le baje ¿Quién le bajará más? Zorf o rayo hielo Vamos a, vamos a probar con rayo hielo Porque no creo que Zorf le vaya a bajar mucho rayo hielo Greninja, no sé cuándo lo vas a bajar Pero por favor, bájale un poco No, bájale más Sí, se congeló Sí Muy bien, muy bien No te descongeles, no te descongeles Eso es bastante Bueno, creo que Greninja no le puede bajar mucho Así que vamos a cambiar rápidamente de Pokémon Hacia Charizard Ya que Charizard tiene ataques más fuertes que Greninja Y creo que los ataques de fuego son más eficaces Que los de tipo agua contra Silvion Eso creo Porque, pues no, no se puede decir que soy un experto, ¿verdad? Al otro lado me van a empezar a bulir como Follower De que, oh, no te soy la tablet Tipo, eres un idiota Yo sé que no me la sé completamente Pero, pues me la sé a un nivel bastante bueno Yo pienso para poder ganar algunos combates Vamos a Charizard, lanzallamas Sí, bájale mucho, bájale mucho, bájale mucho La mitad, bueno, eso está bien No te descongeles No, ya no estoy congelado, poder oculto Poder oculto No, 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 no Charizard, aguántala, Charizard Charizard, Charizard, no ¿Qué hago en todo? Estos combates van a ser un poco difíciles Muy bien, Crocodile Vamos a ver qué puede hacer tú Tal vez si su excavar pueda esquivar un poco más esos ataques Y no se pueda dañar tanto O nos vamos directamente con un terremoto Los coreanos tienen habilidad, amigos Créenme Vamos directamente con terremoto Y veamos qué pasa Y aquí los ataques tipo siniestro Que con afectan a tipo Ada Le vamos a derrotar Los derroteros Tú puedes, tú puedes, tú puedes No me jodas Sí, sí Le ganó Muy bien, uno a uno Perdimos al Pokémon más fuerte del equipo Pero eso no importa Los demás pueden ganar Greninja y Crocodile pueden Por favor que tenga Gudra Si tiene Gudra Tengo más ventaja Contra su maldito Más ventaja con mi Greninja Y puedo derrotar a su Gudra Saca no sé qué Tiene letras japonesas Tiene un Charizard Tiene un maldito Charizard Podría cambiar rápidamente Hacia Greninja Pero creo que sería algo arriesgado Ya que podría sacarme a Gudra Vamos a arriesgarnos Si tiene a Gudra Creo que podemos tener la batalla Un poco ganada No puedo hacer terremoto Ni excavar Ya que no afectan a Charizard Así que vamos a ir con un ataque Tipo siniestro Que es Buenabaza Vamos a ver cuánto le baja Creo que era mejor Creo que era mejor Era cambiar a Greninja Pero ya ni modo Ya hice lo que se tuvo que hacer Ahora si Nuestra amiga coreana Decide un ataque Ahí está Megarol ¿Por qué me evolucionas? ¿Por qué me evolucionas? No tiene el X Yo me gusta un poco más el Y Pero también me gusta mucho el X Por supuesto Vamos a lo cual ¿Qué hizo? Ah sí Me lo esperaba Tal vez si cambiaba a Greninja Iba a ser el mismo destino Greninja iba a valer mierda Con ese ataque Pero bueno Vamos a ver Qué le puede hacer a Greninja Si con un Zor Le baja mucho Creo que Ah se dañó solo ¿Verdad? Mi cerebro ahorita Está procesando ese ataque Vamos con Zor Greninja Zor es lo mejor Que puedes dar en tu vida Contra un Mega Charizard A menos que lo cambie Pero si tiene Woodra Tengo ventaja Ya que tengo Rayo Hielo Así que esta batalla Está totalmente perdida Greninja tiene todos los PS Ah Vamos a ver qué pasa Zor Por favor Es un maldito crítico Y derrotar a un solo golpe Vamos 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 No Porque un PS No No Greninja Aguanta No Maldita sea el PS El destino de un PS Vamos a hacer Un maldito nuevo hashtag En este video Parecido al de Los malditos paquetitos De Carlux Vamos a poner Hashtag Aguantos en los comentarios Ponen hashtag El maldito destino El maldito destino De un PS Porque es lo que siempre pasa Crees que lo vas a vencer Y la maldita mierda Se queda con un PS Ah Eso es demasiado frustrante Créanme Y yo lo sé Ustedes De seguro Todos los que me están viendo Han jugado Algún juego de Pokémon Así que Sabran que frustrante es Que vayas a derrotar a alguien Y se quede con un maldito PS Y tú quieres llorar Y quieres sicilarte Algo frustrante Maldito sea Bueno vamos a ver Que podemos hacer En el siguiente combate Por lo menos Quiero irme de este video Ganando un combate Oh maldición Si vamos 310 Busa un contrincante Dame a alguien bueno No me des a alguien Coreano o japonés Porque ellos Tienen más experiencia Es lo que he visto En el tiempo que jugué online Son unos cabrones Que tienen demasiada experiencia Ash Es de Alemania Bueno tenemos un amigo Alemán Así que Vamos a ver Que tienen No he convirtiado Con Alemán Tienen un Quiznet Squirt Nivel 13 15 Esta batalla Está ganada Literalmente Oh me voy Me voy con una batalla Ganada Vamos a llevar A Charizard Para el Quiznall Ese Squirtle Peachy Charizard puede Vercir al Chessnaw A Peachy Y a Absol Vamos a llevar A Crocodile Para el Pikachu Y para los de tipo Agua Vamos a usar Lucario Lucario que creo Que los puede Detratar con un Muevo Hacarra Son niveles muy bajos El Chessnaw Es el que se puede decir Que más miedo Le debería de Posiblemente tener Pero tengo un Charizard Nivel 71 Que me lo baja Nivel 50 Me lo redondean Hacia atrás Para que la batalla Sea más justa Pero si tú no tienes Tus Pokémon En el 50 Te los van a dejar Como están Así que Se puede decir Que esta batalla No es justa Pero a mí No me importa La consola No se acomoda Así Me voy a ir ganando Un mal No malto batalla Y si me gana Es una mierda Ahí está Quiznall Ya sabía que iba a lanzar A Quiznall Y vamos con El hermosísimo Charizard Creo que no voy a necesitar Una Mega Evolution En esta batalla Vamos A lanzarle Un ensayo Más rápidamente Y ese Chessnaut No Quiznall Es Quiznall Es Chessnaut Creo que es Quiznall Se va a la mierda Ya Es que Simplemente está Ganando esta batalla Ese era supongo Más fuerte Así que Lo siento Ash De Alemania Este combate Lo tienes perdido amigo Y lo bueno es que No se puede desconectar A menos que apague La maldita consola Vamos a lanzarle A este vamos a lanzarle Una onda ignea Creo que todos los puedo derrotar Con Charizard Así sin la Mega Evolution Así que eso es Bastante pero bastante Bueno Ataca rápido No creo que me dañe mucho Y me bajó Como 4 peces Onda ignea Charizard Vamos a ver Y muerto Ojalá que este fuera En todos los combates De los que están En nivel 50 Se siente una Me siento con una sensación Buena porque Estoy ganando Pero como que Pero mierda Tiene niveles muy bajos Miren Hasta su maldita Pikachu Esa rata amarilla Creo que la puedo derrotar O lo puedo derrotar Es macho Lo siento Con una onda Como mi frase Así como para estampar Una camisa Con mi logo Así diciendo Mierda O con el sad Ahí Todo pro Todo pro Vamos a seguir Vamos a ver un último combate Para ver si hay un combate Más épico Ya que el primero fue Me ganaron Me ganaron por mucho Las mierda Me sale mucho la palabra Mierda Digo mucha mierda Es como mi frase Así como que Los frases típicas De los youtubers Dan Gamer Mierda Eso Se me quedó pegado Por el juego De Gears of War Así que Que más puedo decirles Pero pues Siento que mi vida Con groserías Es un poco más Es más mi personalidad Pero en serio Acabo con los comentarios Líganme Si bueno Tenemos un canadiense Brendan 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 Creo que es Brendan Ah Tiene legendarios En serio Pues bueno Vamos a comenzar Con Vamos a comenzar Con Lucario Ya que no ha salido Vamos a dejar Al segundo A Charizard Porque Charizard Es Charizard Siempre Nunca dejo a Charizard En un combate Muy bien Parece Greninja Ah Creo que esta vez No nos llevaremos Vamos a llevarnos A No es que sin Greninja Greninja podría hacer Muchas cosas Tiene ataques muy buenos Como les digo Déjenme acá abajo Si les molesta un poco O les molesta algo Que diga muchas groserías Y yo con gusto Me esforzé para decirlos Aunque de todas maneras Diré un poco menos Porque no me he dado cuenta De hecho yo no me doy cuenta Cuando digo una grosería Porque estoy acostumbrado a decir Más que nada La palabra mierda Se me sale mucho Pero bueno Ustedes simplemente Acá abajo Díganme Ya que si un suscriptor Me dijo Oye por favor Ya no digas muchas groserías Eh pues si Tal vez no deje de decir La palabra mierda En mis videos Esa siempre la tendrá Pero si como otras Otras palabras Como que No no te pases O me Bueno no te pases No es una grosería Esa es una grosería Con esa palabra Pero la reemplacé Eh Creo que ya no No sé de donde he dicho De grosería De unas fortes ¡Y te amo maldita Giratina Shiny! Maldita es una grosería Por supuesto Bueno vamos a dejar Al lado el tema De las groserías Y vamos a intentar De rotar De su Giratina Shiny Vamos Lucario Con todo Mega evoluciona Y dale A ese Mega Giratina Shiny La lección Que nunca voy a olvidar Que por supuesto Es hermoso No sé si maldita seas Hackeo el juego O se pasó Personajes De las otras versiones Con el Pokémon Pokémon Bank Ya saben que el Pokémon Bank Es lo nuevo Que te ayuda A cambiar tus Pokémon No afecte Giratina No lo afecta Yo no sabía Que no afectaba Giratina Yo no tengo ni idea De qué mierda es Giratina Qué tipo Pulso Dragón Pulso Dragón Es lo único Que me queda Mi única alternativa A menos que Giratina Hace más rápido No Lucario Nuestro Lucario Hermoso Es más rápido Pulso Dragón Y vamos a ver Si le bajas Por lo menos algo Hubiera hecho Pulso Dragón Desde el inicio Y ya lo hubiera derrotado Casi Pero ni modo Me va a mandar a la mierda Con su Garra Umbria Si era Garra Umbria No Qué me hizo Qué debía hacer Lo que Qué rayos hizo Bueno Creo que ya perdí Desapareció En la oscuridad De la maldad Y va a salir atrás De mí A golpe Umbrio Wow Ese ataque No lo había visto Jamás Les digo Tal vez lo pasó De la versión Esmeralda Bueno Mega Rubia Alfa Zafira No sé por qué Me da a la mente Esmeralda Vamos a ir con El hermosísimo De nuestro Chorizor El Chorizor Y a ver Qué podemos hacer Con esa Giratina Una onda Ya que es más fuerte Que la ensayamos Espero que le baje Un poco más Quiero por lo menos Derrotarle A Giratina Por lo menos A Giratina Shiny Creo que no se va a poder Me da la impresión De que va a tener Todos los Pokémon Shinies Porque hace tiempo Peleé con una persona Un entrenador Porque los que jugamos Pokémon Nos llamamos Entrenotores Y tenía Puro Shinies Y yo como que What O hackeaste el juego Bueno Tienes la consola hackeada Para meterle un hack room O Eres muy paciente Para buscar Shinies Aunque yo creo que La segunda opción Haya sido Si tuviera vuelo Con mi Shari Star Volaría Shari Star Shari Star Si ya se llama Shari Star No se porque Se me salve Se me salve Se la Sha En vez del Sha A lo mejor Por el Shari Gun No creo que voy a aguantar El Onda El ataque ese Onda malvada O la Golpe No se como se llamaba Bueno Greninja Espero que puedas cumplir La meta Por favor Derrotale A ese Giratina Shiny Por favor Greninja No me dejes Envergüenza con mis receptores Yo se que con tu rayito hielo Ese rayito hielo Que tienes Puedes derrotar Por lo menos A Giratina Estoy seguro Que eres mas rapido Que el Estoy seguro Que tu puedes Yo estoy seguro Que puedes Eso es Cumplido Mi promesa De esta batalla Derrotamos a su Giratina Shiny Si tiene a Genes X Shiny Significa que Les dije Tiene malte juego Hackeado Normalmente Si tienen Cuando los Entreadores que están aquí Tienen un Shiny Lo tienen a todos Yo no se como hacen eso Como les digo Yo creo que Tienen la maldita consola Hackeada Yo Hackearía mi consola Si la mía se pudiera Pero la mía está actualizada Y no se puede hackear Así podría tener muchísimos juegos Pero pues Creo que también Se me hace mejor Comprar los originales Así apoyo a Nintendo Y los colecciono Nintendo Regálame un Switch ¿Quién dijo eso? Muy bien Vamos a ver Que puede ser Ese ataque eléctrico Y volvemos mierda Ven Mierda Es una palabra Que se me sale mucho Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Por hasta aquí Perdimos dos combates Ganamos uno Y Pues Ganó un combate ¿Por qué no me lo pusieron ahí? Desde que tenía cero combates Bueno Pudimos ganar un combate Aunque me digan Oye Dan Pero ellos tenían Pokémon muy débil Y siete más fuertes No me importa Le gané El primer combate Lo perdimos De una manera un poco estúpida Pero el segundo Cumplimos la meta De derrotarle a su Jirotinashay Y pues bueno Si te gustó el video Regálame un gran like Si no te gustó Suscríbete Sus videos De lunes a viernes También comenta acá abajo Si te molesta Que diga muchas gracias Porque un suscriptor Ya me lo pidió Y creo que si les dejaré De decir menos Ya que este Creo que si me ven Personas menores Me ven algunos niños Así que No quiero No quiero hacer mal A sus mentes Así que bueno Pues Cuídense Un gran cero abrazo Para todos No olviden darle click A alguno de estos dos videos Que les van a gustar Y pues Cuídense que estén bien Nos vemos en el próximo video Adiós También comenten aquí abajo Si quieren que siga Haciendo más batallas random Porque me encantó grabarlas Ahora si nos vemos